¡Suscríbete al canal! El dato de pelota que tiene Peñonor que ha mejorado sustancialmente, aparte aprovecha de manera distinta al resto del partido. Raya donde perdía ascendencia. Aguiar, otra vez con Rodríguez, saca Dutra. Esto lo que decide la velocidad, es tal cual, Peñonor tiene Urreta, el resto juega con otro ritmo, con otra velocidad. Dutra, pega Diogo, obro mano, en el norte. Pase, venía para Pacheco, marcó Dutra. Pacheco, juega el 4, y corriendo, viene Pacheco, le da el espacio para que ejecute. La saca la defensa, llega Piri. Sí. Yo estoy entre dos, mamá central. Diogo, buscaba Dutra. Sigue el brasileño, la entretiene. Aguiar, busca espacio, frena Aguiar. Le sacó la pelota Felipe Carvalho. Busca rápidamente para Chico, para Zalalleta. Se sacó, la metía. Era buena la intención. Es... Máquichén. Será de Dutra. Ahí la juega Dutra. Para Fernando Lima. Dutra. Dutra. Asis. Es... Formiliano. Abre para Leandro Sosa. Presiona Dutra. De primera con Formiliano. Insiste Danubio, entrega mal Formiliano. Recoge nuevamente el número 6, Formiliano. Se viene Leandro Sosa. Pierde Sosa. Se viene Balboa. Pierde Rocky. Insiste Balboa. La consigue Dutra. Y entregó para Nicolás Fagunde. Ahora la tiene Hamilton Pereira. Corta Dutra. Gana Dutra. Cristian Maciel. Dutra. Ahora Dutra, el capitán. Pablo Porcille. Marcado por Federico Rica. Devuelve para Dutra. Esto se termina. Cristian Rodríguez. Dutra. Buscando Dutra. El capitán de Staconembó. Dejando para por Leandro Sosa. Milessi. Devolviendo para Sosa. Buscaba levantar el centro. Ganó Dutra. Hubo falta. Tiro libre. Farta Conembó. Obvio que uno tiene que exigir un poco más a Danubio tomando en cuenta lo que es. El equipo del Vasco Stolasa. Viene el envío para Balboa. Dice que hoy está culebrando su partido en... Moreira. El empate para el tanque en Florida ante Sudamérica. Dejó la pelota para Balboa. Leandro Sosa. Ahí está con... Por ahí decíamos que se estaba olvidando. Ciel. Ahora Felipe Carvalho. Aparece Dutra. Richard Porta. El tercero de rendita. Porcille. Siqueira. Marcado por Formiliano. Centro de Dutra. Devolvía Leandro Sosa. Le va quedando Dutra. Dutra. El par. Rentistas. Gana 3 a 1 en el parque Roberto. Dutra. Pereira. Dejando para Milesi. Recupera Dutra. Escarvalho. Cristian Maciel. Llega Dutra. Insiste Siqueira. Dutra. 16. Abre la cancha. Con Dutra. Rodríguez. Fagundes. Otra vez Dutra. Ahí está el capitán. Tocando atrás con Maciel. Se arma Tacuar en buen ataque. Viene para Cis. Dutra. El envío para Cristian Rodríguez. Ahí aparece el once. Tocando atrás con Fagundes. El toque para Cis. Dutra. El centro. El centro buscando a Aldo Díaz. Gol. Y se produce la apertura del marcador. Va a ganar Tacuarembó de Vizica en 7 minutos y medio. Tacuarembó 1. El tanque 0. Tocando. Dutra de Aire. Vipra. El tesoro para donde. Ahí está el que se remate. Está Rebez. Con su pie a la bruta Vipra. El corner. La fruta que vino. Con el corazón del área. Buscaba a Dutra de cabeza. Tocando que tiene a Romero. Vino para el 15. Tocando hacia adelante para Viega. Corta Dutra. A Cis. A Cis que va. Ahí faul contra Dutra. Héctor Fabián Carini. El arquero de Juventud de las Piedras. Dutra de Cá. La carica Lima. Otro cabezazo defensivo. Silva. No puede Burguenio. La va a sacar Dutra. Seguimos buscando el jugador Jumbo del partido que puede transformarse en el jugador Jumbo del campeonato. Maciel. Dutra. Ahora llegaba Sandoval. La fruta está recién ingresado en Lima. Esteban González. Dutra. Dutra. Va llegando Emilio Ferreira. Dutra. Porcile. Díaz. Otra vez con Porcile. Tocando para Dutra. Nicolás Fagundes. Adrián Luna. El gol para Defensor Esporting que gana. Gracias. 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 Gracias.